¿Quieres contribuir a crear el texto escolar del siglo XXI, gratuito, interactivo y accesible para todos y todas? Invitamos a docentes que trabajen en formación ciudadana y convivencia escolar, a diseñadores instruccionales y diseñadores gráficos, a crear el texto escolar abierto de la Asignatura de Educación Ciudadana para tercero y cuarto año de enseñanza media. Queremos desarrollar un texto digital que promueva metodologías centradas en el aprendizaje para la formación de una ciudadanía activa, crítica, organizada y movilizada. Este libro tendrá una licencia abierta para garantizar que pueda ser reutilizado por la comunidad educativa, pudiendo adaptarse, mejorarse y ampliarse en el tiempo. Visita uar.cl y ampliemos juntos el acceso a oportunidades de aprendizaje. Es una invitación del Instituto de Educación Abierta de la Universidad Abierta de Recoleta. Universidad Abierta de Recoleta, democratizando el conocimiento. Universidad Abierta de la 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 Universidad Abier